Roscos, arroz con leche, tortillas de camarones, empanada con dátiles o las tradicionales torrijas... ...han sido algunos de los platos que han participado en el tradicional concurso de platos dulces y salados... ...de Semana Santa, elaborados por los mayores, donde la tradición se ha mezclado con la imaginación. Muchas de las que han participado se estrenaban este año, mientras que otras, como Mari Carmen, es toda una veterana del certamen... ...al que asistía con unas bolitas con sorpresa. Bolitas con sorpresa. ¿Salado o dulce? Salado. Usted es de la poca que se ha decantado por el salado. Yo por el salado. ¿El primer año que participa? No, no, el año pasado gané el premio con unos bombones capricho de mujer, se llamaban. ¿El año pasado era el salado? Dulce, dulce. Caprichos de mujer. Y este año no pienso, no espero ganar porque es una cosa muy simple. Pero bueno, bolitas con sorpresa. Yo he hecho una tarta de chocolate. ¿Tarta de chocolate? Adaptar a la Semana Santa, ¿no? Que está de novia tú. Yo nos he traído unos rosquitos, muy buenos. Están allí puestos. ¿Verdad? Un rosquito de Navidad. Aunque no viene la Navidad, viene la Semana Santa, pero igual, rosquitos de Semana Santa. Unas pastas. Unas pastitas muy ricas. Unas pastitas. Dulce, todo dulce. Todo dulce. Todo dulce, para un dulce aquí a la juventud. Este certamen, que este año cumple su novena edición, es cada vez más popular entre los mayores. La prueba está en el gran número de platos, tanto dulces como salados, que han participado en el mismo. La participación de este año, como me preguntabas, ha sido un poco mayor que el año pasado. En cuestión de platos también. Es decir, los platos dulces y salados, aquí hacemos dos distinciones de presentación. Y damos tres premios a cada parte, digamos, a cada parcela de la gastronomía de Semana Santa. Y en este caso, por ejemplo, si veis aquí los platos dulces, que están de una forma, una presentación increíble, algunos de ellos. Y luego la parte salada, que siempre es menor. Siempre es menor, pues siempre los platos dulces, como lo que es la repostería, es lo que gana, digamos, en este tiempo del año. No lo que es la Semana Santa. De participación aumentado, ya sabéis que siempre vamos aumentando un poco en esta novena edición. La decoración ha sido muchos los participantes que vienen de Fundación Gerón, del Centro del Mayor, es decir, que son de asociaciones, que entre ellos mismos se animan y comparten la mesa, como veis aquí, y están a gustísimo. La decoración, como ya suele ser habitual, ha estado a cargo de Luis Gavarrón. Expuso sus pasos en miniatura, que este año contaba con una nueva incorporación. Hombre, esta virgen es la que ha hecho este año. Este es el último. ¿Qué virgen es? Mira, la virgen es la virgen de Fátima. La primera que me encuentro, yo la arreglo, la preparo y la coloco ahí. Y está muy bonita. Porque yo, por desgracia, no soy un escultor y no puedo hacer los vineros, los cristianos, no puedo hacerlo. Los compro, me busco la vida, lo demás lo hago yo todo a mano. Las ventrículas, flores, los candelabros, todo eso lo hago yo todo a mano. Y me despiendo haciendo mis cositas, pero vamos, ahí vamos tirando. El jurado ha deliberado entre los numerosos platos para otorgar algunos de los premios con los que está dotado este concurso, al más sabroso, al más original y mejor presentación en cada una de las categorías. Además, el acto ha estado amenizado con las saetas de Ana Mesa. Ay, 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 que es de amargura. Ay, de llanto y se calé su cara morena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.